de la misma página Twitter Venezuela. También algunos datos bastante importantes. Chávez nace... A ver si me oyen allá. Adelante, comandante. Bueno, aquí estoy candangueando, celebrando los dos años Chávez Candanga. Qué acto tan bonito tienen ustedes ahí en el teatro principal. Quiero saludar a todas las candangueras, los candangueros. Todos los invitados especiales a ese acto. A Erika, a Dair, a Izarra, a Reaza, a Rosa Miriam. Un abrazo y un beso para Rosa Miriam Elizalde. Para todos los invitados especiales. Bueno, ¿y qué tal? Bien, presidente. Les confieso que a mí el nombre de Chávez Candanga, eso no lo sabe casi nadie. Creo que voy a dar un tubazo aquí. No me gustó de entrada. Y cuando aquella noche, recuerdo que íbamos saliendo de viaje hacia el sur, me dijo Tarek y me dijeron Tarek y yo, no, ya salió, ya está Chávez Candanga. Porque yo había dicho que iba a ser Candanga, era como bromeando, ¿no? Y entonces vienen ellos y lanzan la cosa y le ponen Chávez Candanga. Dije, pero ¿cómo le van a poner ese nombre? No sé qué más y no sé qué más. Y digo, no, pero se puede cambiar el nombre. Dije, no, déjalo así ya. Y mandé el primer mensaje, que es la medianoche. Y mira cómo pegó. En verdad se volvió Candanga. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Bueno, presidente, aquí estamos compartiendo con el país todo lo que ha sido el impacto de la cuenta Arroba Chávez Candanga. Todo lo que ha generado esta nueva batalla de las ideas en el ciberespacio, el uso de estas nuevas tecnologías de la información, para la construcción del socialismo, para ese lazo amoroso que tiene el pueblo con usted, para que el pueblo se comunique directamente con usted. Esta herramienta también ha servido para generar políticas estructurales de gobierno, para resolver las necesidades humanas de nuestro pueblo. Estamos conversando aquí con tuiteros, tuiteras, está la gente de Foro Candanga, presidente. Están varios colectivos, están algunos seguidores, su seguidor, número dos millones, dos millones y medio, entre otros. Y bueno, y candangueando, presidente. Candangueando y venciendo, también está Pérez Pirela, presidente. Aquí está Pérez Pirela. Bueno, un buen saludo al Foro Candanga, a Pérez Pirela. Por aquí tengo también a ver una lista de, imagínate tú, esta lista es muy larga. Si me pongo a saludarlos a todos, saludo al Foro Candanga y a todos los invitados especiales a este acto. En verdad, como lo escribí hace unos minutos, Chávez Candanga ha sido una maravillosa creación colectiva. Una creación colectiva. Surgida al calor de las necesidades que plantea todo proceso revolucionario de manera permanente. Una revolución es eso, un permanente estado de necesidades creativas. Una creación permanente, pues. Y ahí es cuando debe imponerse la sabiduría colectiva. Mucho, mucho más allá del saber individual, del accionar individual. Chávez Candanga ha sido un huracán que a mí lo que hizo fue arrastrarlo. Y luego he venido navegando en Chávez Candanga, tratando de estar a la altura siempre de esa creación. De esa creación, de esa maravillosa, bueno, creación, que es algo así como dijo Romulo Gallego, de la sabana venezolana, toda horizontes, como la esperanza, toda caminos, como la voluntad. Eso es Chávez Candanga, toda horizontes, toda caminos. Un maravilloso instrumento, bueno, comunicacional. Fíjense que hace poco estaban criticándome los voceros del escualidismo, del majunchismo, diciendo que yo estaba gobernando por Twitter, a través de Chávez Candanga. Fíjense ustedes, la crítica de la derecha, ¿no? La crítica de la derecha. Y yo recuerdo que comenté en algún momento lo absurdo, ¿no?, de esa crítica. Lo absurdo sencillamente porque uno gobierna, en primer lugar...